Este sábado en Mujer de Hoy en la sección Hogar y Familia, conoce por qué es importante que una mujer anuncie el embarazo en su trabajo. En salud aprende cómo llevar de forma adecuada una dieta holística. Y por último en nuestras noticias del mundo, conoce una bloguera que se mantiene en forma durante el Ramadán. En la India, a las 5 de la tarde, no te pierdas el espacio hecho para ti.